Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmero Huele el aroma de rosas Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Huele el aroma de rosas Huele el aroma de rosas Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Huele el aroma de rosas Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia que baila mi bella arenosa Y vamos a bailar la cumbia Con el cañón del sonidero Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia que baila mi bella arenosa Música Cuando empieza la cumbiamba ya se deja venir Tornando sus caderas y sus ganas de vivir Todos lo miran atento esperando la ocasión De poner todos sus cuerpos en la rueda del cumbión De poner todos sus cuerpos en la rueda del cumbión Todo el mundo cae rendido, le encantó de su baile Y si ella no quiere amarme, mi corazón está perdido Y si ella no quiere amarme, mi corazón está perdido Al sonar de los tambores comenzamos el ritual Bailamos entre la gente, eso los hace vibrar Poco a poco cae la tarde, eso no se quiere ir Porque la luna es celosa y ya no quiere salir Porque la luna es celosa y ya no quiere salir Con tu baile se embellece hasta el mismísimo cielo Y yo seguiré bailando pa' que sepas que te quiero Y yo seguiré bailando pa' que sepas que te quiero Que suenan esos paulo a Ricardo Que suenan esos paulo a Ricardo De mi lado se ha escapado con este ritmo candente Con tu de tu cantado te distingue entre la gente Pareces diosa del barrio con los bomberos que te di Y yo creo que es el secreto que te hace bailar así Y yo creo que es el secreto que te hace bailar así Como diosa de la cumbia, yo te hago mi adorador Y será mi religión hasta cuando esté en la tumba Y será mi religión hasta cuando esté en la tumba Y suena Messi a Corrión Fabrino Y será mi religión hasta cuando esté en la tumba Esta noche, vamos a quitarnos el frío por el cañón del sonidero Todo el mundo arriba brincando y saltando y bailando ¡Vámonos! Y dice, es la cumbia cienaguera Muchacho, bailé la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Lo baila en el cerco en la pano baila toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos y es dura porque no toma La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia ¡Vámonos! 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 Muchacho, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es bien aquella que se baila sol y llena Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Lo baila la que en Jalapa, lo baila toda la zona La cumbia es bien aquella que se baila sol y llena Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos y es dura porque no toma La cumbia es bien aquella que se baila sol y llena Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es bien aquella que se baila sol y llena Y bailelo, bailelo ¡Tambor, tambor! Nos vamos hasta Colombia esta noche, todo el mundo hasta Colombia ¡Tambor, tambor! ¡Gracias! 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 En la Sampuesana! ¡Vete para acá! ¡Que el mundo te llama! ¡Para barrandear! El mundo te llama para parrandear Vamos a tejer Sombrero es un buen salón Que lo vamos a vender Al continente medicano y la mata del pello Destaca, se destaca la nación 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 Al continente medicano y la mata del pello Se destaca, se destaca la nación 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 Y el mundo te llama para parrandear Vamos a tejer, vamos a tejer Y su perro se fue sano, su perro se fue sano Y lo vamos a vender, y lo vamos a vender El continente americano y la maga del peyote Destaca, destaca la nación, destaca la nación Destaca la nación, destaca la nación Y esto se trata de ver quién baila más cholo, mi banda En la tuya San Paisana, la que baila con ganas En la tuya San Paisana, la que baila con ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!